Mientras tanto, ya de regreso aquí a la Ciudad de México, verdadero caos que se está viviendo aquí al sur. Protestan integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Pepe Toño García, tú nos tienes toda la información, cuéntanos. Jorge, Jorge González. Hola, ¿cómo estás, Iram? Me da mucho gusto saludarte, Iram, a todos, muy buenas tardes. Y bueno, pues son trabajadores administrativos y también docentes de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ellos, bueno, pues aquí, como puedes ver, en la toma de mi compañero Elías Mateos, pues te puedo observar cómo está cerrando los carriles centrales del anillo periférico a la altura de la Avenida de las Flores, esto con dirección hacia la zona norte. El problema es que aquí se encuentra la Secretaría de Trabajo y la misma Secretaría de Trabajo no ha emplazado a huelga porque ellos quieren el 30% de aumento salarial. Y bueno, pues esta negativa de no darles precisamente el emplazamiento a huelga pues los ha traído a dialogar aquí. No ha habido el diálogo correspondiente porque los 12 que entraron, la comisión de 12 personas que entró, pues no ha podido tener un diálogo con las autoridades. Por ese motivo, pues han decidido cerrar, aparte de los carriles laterales, ahora los centrales y se ha provocado un severo contratiempo vehicular. Definitivamente revolución insurgente para las personas que vienen de la zona sur y van hacia el norte, lo pueden utilizar como alternativa. El reporte que tenemos, Irán. No, mi querido Jorge González, no ha sido el día para el sur de la Ciudad de México con esto y también con la avería del tren ligero. Pues imagínate qué caos para que eviten la zona, por favor. Gracias, mi querido Jorge González. Hasta luego, Irán. Hasta luego. Abrazo.